Como gerente de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO, envío un saludo especial para todos los autores y compositores. Hace 43 años se proclamó Octubre como el mes del artista colombiano. En este mismo mes se celebra el Día Nacional del Compositor, motivo por el que extiendo un abrazo fraternal a cada uno de los creadores que se encuentren en cualquier rincón de Colombia, desde la Guajira hasta el Amazonas. Debido a la crisis que vive el mundo con la pandemia del COVID-19, no será posible la realización de las fiestas del Día del Compositor en cada una de las regionales como se acostumbra a celebrarla la sociedad. Confiemos en que el próximo año podamos realizarla como en años anteriores. A pesar de que lo hago todo el año, en este mes debo reconocer la importancia de los autores y compositores para la cultura de nuestro país. Todos los colombianos apreciamos la belleza de sus letras y melodías. En ellas se puede notar la expresión de su verdadero sentir, las cuales transmiten sentimientos, emociones, alegrías. Y es por ello que quiero decirle que con sus creaciones realizan una extraordinaria labor. Y por ello le pido al Creador del Universo que cada uno de sus días sea de dicha y felicidad. ¡Gracias!